Hablábamos de las medallas que ganaron algunos clavadistas, tenemos reacciones de estos clavadistas guanajuatenses, en donde María Gutiérrez y Paola Pineda buscan su participación del juvenil. Siempre había esperado este resultado y trabajé muy duro para ello. Pues sí, de hecho es la primera vez que nos juntamos, pero vimos que lo hicimos bien, así que lo estamos pensando. Pues ahorita vienen el Grand Prix, los del próximo año, porque ahorita internacionales ya no hay. Bueno, el mundial juvenil y pues pensamos también hacer sincros para estar ahí. Al inicio de los obligatorios es algo como que tienes que ponerte mal las pilas porque es más fácil, pero igual por la presión te sientes un poquito más presionado y pues la llegas a regar más. Pero a la hora de los libres, pues sí, me puse las pilas, o sea, es algo que tenía que hacer bien pues para poder ganar una gaya en las dos modalidades. Sí, plataforma mañana, en punto de las 10 y media, plataforma de 10 metros. Esa es mi especialidad, así es. ¿Cómo te sientes? Digo, ¿estás en tu casa? Sí, sí. ¿Qué pasa tu prueba? Sí, pues más que nada con toda la porra que me viene a como a echar porras y pues sí, mañana es la buena y creo que me puede ir bien porque he estado preparado para eso. Pues me siento muy contenta, muy feliz, la verdad. Sé que se pudo lograr un poco más en la otra premiación, pero no importa, se puede mejorar. Cada competencia es una experiencia más, es un aprendizaje, así que a lo que vamos. Pues ahorita después de terminar mi Olimpiada Nacional, o bueno, en mi caso Nacional Juvenil, pues viene la preparación para el selectivo al Mundial y al Mundial Juvenil y esperemos pasar a ese Mundial. Clavadistas todos ellos. Sí, hoy ellos mismos tuvieron participación de nueva cuenta, María Gutiérrez ganó una plata y Paola Pineda dos oros en el trampolín de un metro y Raúl Zurida y ganó un bronce en la plataforma de 10 metros. Muy buena participación. Exactamente, estos tres días de clavados, estos tres jóvenes, bueno, pues por supuesto, dando la cara por el deporte guanajuatense. Y de acuerdo pues a las medallas que tienen hasta este momento, en el Nacional Juvenil, Guanajuato ocupa el cuarto lugar con 20 medallas, acaban justamente de alcanzar esa posición en el Nacional Juvenil. Y en la Olimpiada Nacional ocupan todavía el sexto lugar de esta, en cuanto al medallero, con 21 medallas de oro y en el Nacional Juvenil tienen 20 medallas. Nos seguimos defendiendo. Muy bien. Gracias. ¿De público bien las competencias? Sí, sí, respondiendo ahí en el Centro Acuático, León 1, en donde hace falta un poquito gente, es en Guanajuato, en el Centro Acuático del Macro Centro Deportivo 1. Allá pues como que sí le está haciendo un poquitito falta de difusión, pero bueno, al menos aquí en León, donde bueno, pues se concentra la mayoría de personas. Allá es natación, aquí clavados. Allá ahorita hay nado sincronizado, la semana pasada hubo squash, hubo water polo, ahorita hay nado sincronizado, es lo que, pero bueno, pues ahí sí hace falta un poquito más gente. Sí, es más público, México tiene una trayectoria en clavados y es más... No, y aparte también Guanajuato es donde tiene mejor actuación, en water polo, en nado sincronizado, sí, Guanajuato no tiene posibilidades de medalla. Muy bien, Omar. Gracias. Gracias. Aquí nos vemos mañana. Claro que sí, mañana nos vemos con la presentación de la playera de León, hoy a las 8 de la noche a la presente. Gracias.